¡Ay, mira, mira! ¡Se preparan para hoy! ¡El concurso de música del Día de Muertos! ¿Quieres ser como tu héroe? ¡Inscríbete! ¡Ah, ah! ¡Mi familia se pondría loca! Si te da miedo hacerlo, entonces, zapatero a tus zapatos. A ver, ¿qué era lo que De la Cruz siempre decía? Ah, vive tu momento. Muéstrame lo que haces, muchacho. Tu público seré yo. ¡Miguel! ¡Abuelita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ese pasa, mi nieto! ¡Toya, cálmese! ¿Queré una lustrada ya? Conozco tus trucos, mariachi. ¿Qué cosa te dijo? Solo quise enseñarme su guitarra. ¡A qué vino! ¡Mi nieto es un lindo y dulce angelito chiquito cielito! ¡Sin nada que ver con tu música, mariachi! ¡No lo vuelvas a molestar! ¡No! 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 Gracias por ver el video